Hoy 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 Si es así, déjalo ir, hechizada y encantada por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, con los ropas de este bruto de amor Te ando siempre junto a ti Hechizada y encantada por ti, ¿qué pasa? Soy feliz, con los ropas de este bruto de amor Déjame por siempre junto a ti Dices que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores, seguro que se he buscado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ir, hechizada y encantada por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, con los ropas de este bruto de amor Te ando siempre junto a ti Si es así, déjalo ir, hechizada y encantada por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, con los ropas de este bruto de amor Te ando siempre junto a ti ¿Qué pasa? Soy feliz, con los ropas de este bruto de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades!